Quiero, señor presidente, terminar señalando un tema que me parece muy preocupante, que es el de camisea. El gobierno está liquidando el proyecto del gasoducto del sur. Y lo está liquidando porque está rompiendo el planteamiento de un gasoducto que llegaba hasta Arequipa, Moquehu y Tacna, a un gasoducto que termina en Juliaca, Cusco y Juliaca, no tiene comunicación directa con la costa, no abastece de gas natural a la costa, pretende sustituir ese gasoducto por transporte vehicular y llevar el etanol a través de un ducto desde Pisco, donde se produciría, por una tubería hasta el sur, en la que no va a invertir ningún capitalista privado porque no tiene ningún sentido producirlo en un lugar distinto a donde va a originarse el etanol. Y esto, señor, no es cualquier cosa. Este es el principal proyecto de Gana Perú. Es el proyecto de desarrollo descentralista y de darle energía al sur del país. Y eso es lo que está siendo traicionado, señor, por este gobierno y por...